Gracias, gracias televidentes de HCH, Televisión Digital en la Colonia Real del Campo. Se ha iniciado aquí, sector del municipio de San Manuel Cortés. Aquí ha ingresado a una de las viviendas por parte de miembros de la Fiscalía del Ministerio Público, también de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, la Unidad Tigre, haciendo una inspección, un registro. Don Eduardo, compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital, aquí en esta vivienda. Aquí en este sector, repetimos, Colonia Real del Campo, municipio de San Manuel, Departamento de Cortés. Pues hasta este momento no se sabe qué es lo que... Último momento. Júpiter 2, se llama esta operación, estos operativos, Júpiter 2, que realiza la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, la Unidad Tigre, en esta vivienda. Aquí, repetimos, la Colonia Residencial Real del Campo. Es una colonia, pues, de circuito cerrado, privada la colonia aquí, y donde ya han ingresado los miembros de la Policía Nacional, de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y la Unidad Tigre. Así que vamos a quedar a la expectativa, don Eduardo, televidentes en todo el país, si se darían algunas capturas en el transcurso de la mañana, aquí, de esta operación Júpiter 2, que realiza la Dirección Policial de Investigaciones, y también la Unidad Tigre, en este momento, que entiendo que están... Son otras viviendas aquí, ¿no? Entiendo que esta vivienda también está siendo la supervisión, pues, están... Han ingresado de manera sorpresiva aquí. ¿Usted vive aquí? No. A esta vivienda. Estamos observando aquí, en este momento, son dos viviendas, las que están siendo registradas por parte de la Unidad Tigre, y la Fiscalía del Ministerio Público, y la Dirección Policial de Investigaciones, aquí en la colonia, sector de San Manuel, Colonia Real del Campo. Vamos a quedar a la expectativa, don Eduardo, televidente, y habla como habla televisión digital. Adelante, Estudios, en Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias, Ernesto Alonso Rojas. Vámonos de inmediato con estos informes especiales, noticias de último momento. Aquí la lectura del comunicado que ya ha emitido el Ministerio Público de la actividad que se realiza en el sector norte del país, Júpiter 2. Mucha atención a este informe. Aquí el texto de este comunicado. César. El Ministerio Público solicita privación definitiva de bienes y hace nuevos aseguramientos en casos emblemáticos de corrupción y secuestra documentos por otros actos ilícitos con acciones de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción Uferco. El Ministerio Público pone en marcha la operación Júpiter 2, cuya operatividad se desarrolla en los 18 departamentos del país, donde se efectuarán múltiples allanamientos y órdenes de captura. Uferco solicitó ante un juez competente la privación definitiva de dominio de 16 inmuebles, cuatro vehículos, más de tres millones de lempiras, 385 mil dólares y 3.140 euros, además de una sociedad mercantil inmobiliaria Monserrat y un lote de joyas, en el caso Caja Chica de la Dama, donde ya fue condenada la ex primera dama Roselena Bonilla y su ex secretario privado, Saúl Escobar Puerto. También se inspeccionan diferentes departamentos de una institución del Estado y se asegurarán dos vías vinculadas al caso Pandora. Siempre en materia de combate a la corrupción, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia realizará acciones en varios despachos judiciales del occidente del país y presenta requerimiento fiscal contra jueces y ex jueces por delitos relacionados al abuso de autoridad, cohecho y falsificación de documentos públicos. Por otra parte, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestran documentos en la Dirección Departamental de Educación de la Ceiba Atlántida, donde se indaga posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios por el otorgamiento de plazas a docentes sin cumplir los requisitos de ley. En Puerto Cortés, FEDCO y ATIC investían en el Centro de Salud Cornelio Moncada de la localidad el vencimiento de un gran lote de medicamentos de los años 2018 y 2019. En el combate al narcomenudeo, la Fiscalía Regional de Occidente y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico desarrollan allanamientos por el delito de tráfico de drogas, marihuana y crack. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente efectuará en todo el país intensos operativos tomando en cuenta que en esta época de verano se presentan gran cantidad de incendios forestales, de escombros y tala indiscriminada del bosque. De su lado, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos inspecciona sedes policiales para verificar la condición de las celdas y de los privados de libertad. Además, en coordinación con la Fiscalía Especial de la Niñez realizan visitas a centros hospitalarios para determinar que los pacientes reciban la adecuada atención. Mientras tanto, la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico Ilegal de Personas con apoyo de fiscales de la Niñez, efectuará operativos de varios ejes carreteros del país para evitar el tráfico ilegal de personas donde se ven involucrados menores de edad. Además, se interponen acusaciones. También la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor hará diligencias en centros educativos a fin de verificar los permisos de operación de esas instituciones y corroborar si el personal docente cuenta con la certificación adecuada para impartir las clases. Finalmente, en la Operación Júpiter II tendrá actividad la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Etnias y Patrimonio Cultural, Niñez, Consumidor y Adulto Mayor, Derechos Humanos, Delitos Tributarios, Propiedad Intelectual, así como todas las Fiscalías Regionales y Locales, por lo que se espera un considerable número de capturas por diversos delitos. Repetimos, Ministerio Público solicita privación definitiva de bienes y hace nuevos aseguramientos en casos emblemáticos de corrupción y secuestra documentos en otros ilícitos. Y esto lo titulan, esta nota viene desde San Pedro Sula, con acciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Red de Corrupción Uferco, el Ministerio Público pone en marcha la Operación Júpiter II, cuya operatividad se desarrolla en los 18 departamentos del país, donde se efectúan múltiples allanamientos y órdenes de captura. Uferco solicitó ante juez competente la privación definitiva de dominio de 16 inmuebles, cuatro vehículos, más de tres millones de lempiras, 385 mil dólares y 3 mil 140 euros, además de una sociedad mercantil inmobiliaria Montserrat y un lote de joyas en el caso de la Caja Chica de la Dama, donde ya fue condenada la primera dama, Rosa Elena Bonilla y su exsecretario privado, Saúl Escobar Huerta. Pero seguimos a esta hora con más...